La, 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 la... Sin un buen vida, sin tu amor, ya descubrimos el primer amor, quisiera volver a comenzar, ya no puedo soportar. Es terrible este dolor, es difícil olvidar, en salud de tu vida, necesito tu calor, como cuando estabas tú. Una vez más arriba. La-La-La-La-La-La-La-La-La, La-La-La-La-La. ¿Cómo se siente mi Ecuador? A ver, la gente de Ecuador, las palmas arriba. Eso. Estamos en el mes más importante de todo el año. Bueno, en realidad, día a día, creo que hay que fomentar el amor en cada uno de nosotros. Así que ahora le hemos venido a hacer acuerdo a todas esas parejitas. Que tenemos que amarnos entre los seres humanos. Así que vamos a continuar con los clásicos de Zairo. Ok, Ecuador, queremos mandar un saludazo inmenso. Para nosotros un placer compartir esta vida. Una de las mejores artistas del Ecuador. Un saludito para nuestra gran amiga, Verónica Bolaños. Un fuerte aplauso para Verónica Bolaños, por favor. Eso. Gracias. Talento ecuatoriano. Ok. ¿Qué tal si recordamos las primeras canciones de Zairo? A ver, las palmas arriba. Cha, 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 cha. ¡Arriba Ecuador! Yo quiero que te hable conmigo. Yo quiero que te hable conmigo. Si tú te hable conmigo. Si tú te aventuras de mí. Quisiera volver a encontrar tu amor. Pero me va a cómoda. Gracias por ver el video.